Música Virgen Santísima, le pusieron un petardo a la policía aquí Están dando plomo Santo Dios Ay, mataron a un policía, está herido, Dios mío lindo No, 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 no Santo Dios bendito Hermano parece Ahí hay un compañero tirado ahí, el de la moto blanca Está tirado Hay uno tirado Fíjense ¿De dónde están disparando? ¿De dónde? De arriba De arriba Estamos los dos acá Cinco de puta Apoyo para el compañero Apoyo para el compañero que está herido Está herido ahí, está herido en la curva Está en la curva, en la curva ahí Ya esos se fueron parece A la hora aquí bajando Sanimbilla Un atentado contra la policía Ah Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos ¡Gracias!